so buenos días o buenas tardes dependiendo donde se encuentra en el mundo y bienvenido a otra reseña de disco del chill dude on a couch hoy estamos hablando en español porque estamos hablando de una banda de puerto rico que se llama ultra vivos y para las que no conocen esta banda ultra vivos es una banda que toca punk rock especialmente un old school punk rock es una mezcla para mí de este disco cuando escucho la banda una mezcla de misfits con old school iron maiden especialmente los primeros dos discos y de ramones son esas tres bandas hacen el sonido para mí de lo que suena a ultra vivos el disco se llama ultra vivos dos son 11 canciones 40 minutos pasa bastante rápido y estas canciones pues tienen todos elementos de estas bandas y voy a hablar de las canciones mías que las que más me gustaron de este disco el disco empieza con la canción mi ataúd y mi ataúd es una canción que empieza con mucha energía punk desde el principio la guitarra se siente bastante en la canción es bien early misfits para mí el estilo de la canción y la canción pues están hablando todo es especialmente la imagen del ataúd y empieza el disco con una de manera rápida y este es un disco que mezcla todos esos elementos entre punk rápido más color en algunas canciones y algo que me encanta de esta banda es que aunque son canciones punk y no son tan largas hay muchas canciones que tienen unos solos de guitarras que suenan bastante técnicos y especialmente hay algunas canciones que voy a hablar de los solos que me encantó una canción que es mi favorita en el disco es Valhalla y Valhalla es classic iron maiden ese riffing de guitarra ese riffing de guitarra cuando yo estaba escuchando yo estaba como que oh my god esto suena esto suena bien early Paul Diano iron maiden el bajo también es ese cuando es como galloping sound y es una canción que no es muy larga en menos de tres minutos pero tiene esa actitud actitud attitude o sea ese punk energy que me encanta yo sé que estoy en español pero estoy con el spanglish all over pero si esa canción la energía me encantó y definitivamente el solo que tiene esa canción en la mitad es super killers la influencia y me encantó es una canción esa y también canciones como lento es una mezcla lento es una mezcla porque tiene algo que suena algo que suena bien misfits pero hay un solo también que suena bien estilo new wave of british heavy metal y me encanta el coro eso siento lento eso es algo que ultra vivos hace muy bien este disco como hacen los coros y cuando hacen los woos lo utilizan de una manera bien por ejemplo en torbellino de amor es una que esta es más como una balada punk y cuando usan los woos en la canción tienen sentido o sea no es que lo usan todo el tiempo porque hay estas bandas punk especialmente el pop punk que lo usan demasiado es como que ok volvemos con los woos que está bien de vez en cuando pero si es mucho cansa y vivo en la luz y la nada son otras canciones que me encantan la nada y vivo en la luz son de estas canciones bien rápidas pero con todo y lo rápidas que son tienen sus momentos donde tienen esos solos de guitarra súper rápidos que me encantan y le dan algo de 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 sé porque a veces que el punk puede ser como que unos acordes de guitarra más simple pero ultra vivo le meten y le dan esos solos que se deja saber como que mira si sabemos tocar y no solo hacemos los simple chords y me gusta mucho porque la son bien catchy también las canciones son pecajosas la otra canción que me encantó es historia de david y job y esa también tiene sus sus coros wow 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 y se termina con que no me dejan dormir no me dejan dormir yo no sé por qué carajo no los dejan dormir pero tal vez averiguar en algún futuro si hablo con la banda pero en fin este es un disco que mezcla esas influencias super bien termina con el tema adiós y adiós es otro de estos temas que es más tiene más elementos de pop punk pero no super pop punk y termina el disco de una manera más suavecita pero siempre con energía y ultra vivo 2 es un disco que tiene mucha energía de principio a fin me gusta que tienen solos de guitarra y que esos solos de guitarra no son son solos que se ve que algunos son complicados me gusta que la banda puede mezclar esa energía punk pero también dejar saber que pueden tocar y por eso definitivamente este es un disco que si te gusta el old school punk no debería de dejar de escuchar ¿qué pensaste del disco de ultra vivo 2? ¿cuáles son tus canciones favoritas? déjame saber en los comments y si te gustan los videos que estoy haciendo dame un like y suscríbete al canal que tengo más contenido en el futuro hasta la próxima este es Héctor el Shield Dude on a Couch y los veo la próxima aquí en el couch gracias y buenas noches gracias 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 por ver el video.